Infinito movimiento Un pájar en una aguja Milenios cuentan su historia En una sola burbuja Ver en esa lina cosa Cuna vibrante de vida Destino azul en los mapas De yema ya la guarida Sube, reina de flores Regálame tus amores Impulso de contracciones Marea y contramarea Holograma del humano Camino que serpentea Salvaje bosque ondulante Un mantra mediterráneo Arrullo de almas sedientas Buscando cielos lejanos Sube, reina de flores Regálame tus amores Hablame entre la espuma Con tu lengua eterna Con tu lengua eterna Sube, reina de flores Regálame tus amores Háblame entre la espuma Con tu lengua eterna Sube, reina de flores Regálame tus amores Háblame entre la espuma Aguantela Con tu lengua eterna Sube, reina de flores Regálame tus amores Háblame entre la espuma Con tu lengua eterna Gracias por ver el video